Con 4.018 minutos acumulados en 52 juegos disputados en dos años con la playera de Lebriges, sin duda Martín Castillo es uno de los jugadores de mayor proyección en el equipo de Oaxaca. Ya son 24 meses con esta organización, con grandes satisfacciones, con experiencia y sobre todo con mayor madurez, por eso creo que es el momento que demos el salto a mayores desafíos, aseguró. Sin duda este jugador es parte fundamental para el esquema de Ricardo Rayas, quien está consciente que los retos y las exigencias han aumentado para conseguir el campeonato. Afirmó que tienen que hacer una excelente pretemporada para iniciar con el pie derecho el torneo, ya que su primer partido será el 25 de julio contra Cimarrones de Sonora en el Estadio Benito Juárez. Cabe destacar que el partido de presentación se realizará el próximo sábado 18 de julio contra el nuevo equipo Chapulineros de Oaxaca. Para MVM Deportes, Jair Toledo.